El día en que explotó la crisis el viernes 18 de octubre, el empresario chileno Francisco Carreño decidió permanecer en su restaurante toda la noche, como un verdadero guardián. Estaba dispuesto a todo para defenderme, dice al recordar aquella jornada en que decenas de locales y supermercados a lo largo de Chile fueron saqueados e, incluso, incendiados. La suerte jugó a su favor y su pizzería, llamadas Ignore, no resultó afectada por los disturbios. Pero, de todas formas, la devastación vino después. Al estar ubicado en el sector de Tobalaba, que en las últimas semanas ha sido uno de los puntos de encuentro de las protestas en Santiago, Carreño se vio obligado a cerrar su restaurante durante días, acumulando un déficit de un 50% en sus ventas en el mes de octubre. La situación, desde entonces, no ha cambiado demasiado, la pizzería abre sus puertas de manera irregular, dependiendo de cuán masivas son las protestas anunciadas en el día. Sin embargo, Carreño, que además tiene un pequeño emporio de productos italianos llamado Tantano, debe seguir pagando arriendo y los sueldos de sus empleados, entre otras cosas. La situación de Francisco Carreño no es aislada, tras tres semanas de incesantes manifestaciones, que comenzaron luego de que el gobierno de Sebastián Piñera decidiera subir el precio del pasaje de metro, miles de micro, pequeñas y medianas empresas chilenas, MIPIMES, se han visto gravemente afectadas. La paralización del comercio, de los servicios, del turismo y de todo lo que tenga que ver con la entretención, como el rubro gastronómico, ha supuesto un golpe económico inesperado para quienes no tienen una gran suma de dinero para financiarse en momentos de crisis. A la fecha ya se han perdido puestos de trabajo, lo que equivale a casi un punto del desempleo. Si el país no vuelve a funcionar con normalidad en los próximos 10 días, me atrevo a decir que aquí están en juego puestos de trabajo más, afirma Juan Pablo Suet, presidente de la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica. Francisco Carreño, por ejemplo, ha tenido que disminuir en un 30% su personal. Simplemente no me da, no puedo ser irresponsable y mantener gente si no puedo darle seguridad a largo plazo, dice. Por otra parte, según un catastro realizado por Suet, del más de poco más de un millón de pymes que existen actualmente en Chile, un 15% hoy está con serios problemas de liquidez debido a la crisis. A modo de ejemplo, el presidente de la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica dice, solo en la industria del turismo, conformada por empresas que emplean aproximadamente a personas, las reservas han caído en un 51%. La diseñadora chilena Heidi Valdivia tiene un local de ropa urbana desde hace 15 años en el barrio de Patronato, ubicado en Recoleta, y a pocos metros de Plaza Italia, el principal lugar de reunión de las protestas en Santiago. Heidi afirma que solo en arriendo se gasta 1,50 dólares millones, US, al mes, mientras que a sus vendedores debe pagarle dólar, US 126 dólares, semanales. Ambos gastos debe seguir asumiendolos a pesar de que en los últimos 20 días no ha podido vender casi nada. Ayer pude abrir un rato y vendí solo tres prendas. Yo apoyo las manifestaciones porque creo que Chile es muy desigual, a veces incluso salgo a tocar la olla. Pero esto ya me está influyendo mucho y estoy empezando a ver qué afecta a mi bolsillo también, agrega. Debido a su ubicación, todo el barrio de Patronato, uno de los centros de venta de ropa más famosos de la capital de Chile, con alta presencia de comercio asiático, se ha visto contaminado con gases lacrimógenos que llegan desde Plaza Italia. Además, hoy sus murallas lucen rayadas con parte de las consignas de las protestas como no más abusos y Chile despertó. Y así, los pocos locales abiertos están plagados de ofertas de última hora, prácticamente rematando sus productos. De acuerdo con un estudio realizado por el Ministerio de Economía de ese país, son casi pymes las que reportaron robo, saqueos o incendio de sus comercios. Según Juan Pablo Suet, con los últimos acontecimientos esta cifra podría haberse elevado a las. Fue una pesadilla. Cuando me enteré de que se habían llevado todo, casi me desvanecí, recuerda la química farmacéutica, que tiene cuatro meses de embarazo. Su marido, entonces, se dirigió al local ubicado en la comuna de la Florida, sitio donde ocurrieron varios desmanes, para intentar rescatar lo poco que les quedaba. Desde ese día, la farmacéutica piensa que su negocio puede ir a la quiebra. El problema, añade, es que aún tiene dos créditos que seguir pagando y, al estar embarazada, ve muy difícil encontrar otro trabajo. Nosotros, además de la farmacia, creamos una fundación pensando en la gente que nos saqueó. Vamos a las poblaciones a enseñarle a los niños a controlar sus emociones. Entonces me duele la traición porque además nosotros vendíamos nuestros productos baratos, añade. Karina debe seguir pagando el arriendo de 1,80 dólares millones mensuales, US. Sin embargo, en octubre recibió un octavo del dinero que ingresa en un mes normal. A su hija, no va a poder pagarle educación el próximo año. Como están las cosas, no nos da, dice. Los casos de Francisco Carreño, Heidi Valdivia y Karina Cáceres son solo algunos ejemplos de lo que muchos pequeños y medianos empresarios viven en Chile tras el estallido social. Los tres empresarios afirman que apoyan el fondo de las manifestaciones, quieren una sociedad más igual, más justa, con mejores pensiones y mayor calidad en la salud y educación. Sin embargo, tienen miedo de que esa lucha implique una recesión económica que termine por acabar con sus negocios. Esto, a pesar de que el gobierno anunció la semana pasada un plan para apoyar a estas compañías que contempla, entre otras cosas, facilidades para el pago de impuestos y flexibilidad para la reprogramación de créditos.